¿Qué es el uso de suelo? Ya tenemos el permiso general, lo único que queremos es hacerle una modificación al permiso, entonces para eso estamos solicitando el dictamen municipal, que es el dictamen de la importancia del uso de suelo, entonces si no tenemos ese dictamen no podemos continuar, además aquí hubo errores y lo digo abiertamente por parte de Protección Civil, por parte de la Secretaría y por parte del Presidente que giró instrucciones para que checaran el terreno.